Temitos por allá, grabados Del amigazo de nosotros, Alberto Perú Por eso nos vamos a mandar este temito Amarillo por allá Para la gente, ¿sale? ¡Vámonos! ¡Quito cartucho, compadre! Esa es llave, dice ¡Así! ¡Pero seguridad, seguridad! ¡Aquí está novena, compadre! ¡Dale! ¡Ábrese, viejo! Quiero el sombrero Para apagar el corrido de un compa Es muy conocido Amigazo de vino y el malo regresará Delito es guapurco Ahí se la pasa y disfruta la vida ¡Vámonos! ¡Eres muy sencillo! ¡Vámonos! ¡Aquí está novena, compadre! ¡Avese la pasa, piseando de caras! Escucha conmigo Porque no hay que mandar Pero el responsable viene y cura su chamba Y el peligro a diario lo acompaña ¡Avese es muy sencillo! ¡Avese es más solo! ¡El que da su imagen lo diría muy poco! ¡Y si el sol calienta, cancuache ese loco! ¡Esto es el corrido de un compa loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay nomás de Ford! ¡Olor al llevador de ese Ford! ¡Saludita! ¡Un puro quinto cartucho de Ford! ¡Y seguimos avanzando ya! ¡Vámonos! Y ya subo en las puertas, yo te voy también por las Islas Marías Y me seco atento, hasta que me detiene en cuenta muy atada Un compadre de espalda, y van avanzando con el estilo por la vida Un seco de un paire, el señor de las casas, no es siempre noche y día Y luego están los callos y motocicletas, una bomba loco, por la carretera El conca caí, el negrito se anidó, es parte de la chamba, cumplimos amigos Los compas de la I, un saludo para todos, él buena su imagen, lo miran muy poco Y si el sol también está plato, así es el loco, el sol corrido, el licón pa' loco